Báilame Báilame Como si fuera última Ven que el señor me sepas Si te menos sé un visito Me sabe si tú, baby Chaki, chaki, chaki Chaki, chaki Una beso y una unaki Botanamos su y saki, saki De la motora de Kawasaki No le lewane, naki, de la llanta del vía Eso es un sorso no sabe E que yo me ligro al sorso no me traje E que yo me ligro al sorso no me traje De la motora de Kawasaki De la motora de Kawasaki E que yo me ligro al sorso no me traje E que yo me ligro al sorso no me traje Y que yo me ligro al sorso no me traje Báilame Como si fuera última En que el señor me sepas Si te menos sé un visito Me sabe si tú, baby Chaki, chaki Chaki, chaki Jumpa Chaki 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 Waaah Waaah Oh-oh! Hybrid to God, Rose! Appreciate you staying. Everybody comes from calling But you don't know how to fit But you think it's all that they are But I know you were the best Ooh, make it all rub Ooh, ooh, ooh Leave it all down Eat a little, ooh Make it all down We can't prove it till the song come up I'm gonna fart You're just hoping yes Know what you can Yes, I see! Quédame como si fuera la última vez Y si ya me sé pasito que necesito un visito que ya me siento, baby Tzaki, 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 rumba Oh, 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 oh Javi, cicatros Tzaki, 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 tzaki